25 de la calle Colón, Apple Store. Comentaros una cosa muy importante, noticia importante, porque Xiaomi de aquí poco va a abrir una tienda aquí en Valencia, con que vamos a ver si podemos asistir a la apertura y nos colamos para allí y vemos cómo funciona todo eso. Vamos a ver si nos dejan entrar y grabar un poco o al menos ver alguna cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!